En un episodio que se estrenó, donde estuvo lleno de todo, se vio a Amy enfrentar a Matt, pero hubo un momento que a muchos fans les causó divertido, otros dijeron que se avergonzaban de ellos, y quienes se burlaron de Matt y Karen, así también, quien solo disfrutó de verlos. Ambos aparecieron recreando la escena de una película muy famosa, con dos grandes actores llamada Ghost, la sombra del amor, que en algunos países puede variar el nombre de la película, es decir, puede llamarse algo diferente. En el final de temporada se estrenó, vimos a Matt y Karen teniendo una cita para hacer cerámica, mientras Matt luchaba por esculpir su taza, Karen se ofreció para ayudarlo, se levantó y se sentó detrás de Matt, como sucedió en la película The Ghost, de 1990. 1990, Matt dijo, que era divertido mientras Karen se reía, sin embargo varios espectadores hablaron del tema, el cual a muchos les gustó y se les hizo algo gracioso, verlos recreando esta escena, y otros, se les hizo vergonzoso verlos así, cosa que no les gustó nada. Recordemos que en este episodio final de esta temporada, se vio una plática muy tensa entre Matt y Amy, sobre la venta de la granja, y que Amy defendió a sus hijos, cosa que muchos fans ya querían ver a Amy defendiendo a sus hijos. Por otro lado, Audrey celebra su cumpleaños, el cual la pasó con Jeremy y sus hijos, posiblemente celebre con alguna fiesta este fin de semana, pero hoy, solo estuvo con sus hijos y Jeremy. Dentro de los Roloff que la felicitaron, se apreció que fue Isabel, la cual le mandó un mensaje con la foto de ambas, donde aparecen embarazadas. Dentro de este mensaje que dijo, algo que llamó la atención, es que Isabel se refirió a Audrey, como su hermana, y esto se sabe con anterioridad, ella misma lo ha dicho, que con la mejor que se lleva de todas es con Audrey, y también se lleva muy bien con Molly, pues esto se ha sabido recientemente de estos integrantes. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!